Hemos llegado hasta la cuadra 53 de la avenida Benavides, donde se ubica la clínica Maizón de Santé y aquí permanece en recuperación el sereno Luis Manrique Pizarro de la Municipalidad de Surco quien fue herido de bala el pasado 14 de abril y hoy pidiendo naciones de su tipo de sangre a positivo. Recordemos que este incidente ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana en la avenida Monte de los Olivos. A pocos metros del parque ecológico Loma Amarilla, cámaras indican cómo se reportó un robo en el minimarket Oxxo y justo los serenos llegaron al lugar intentándole cerrar el paso al ladrón para que no pueda fugar. Lamentablemente él tenía un arma y en el forcejeo con Manrique Pizarro, éste le dio dos disparos, uno en el hombro y otro en la cabeza, inmediatamente lo tuvieron que trasladar a esta clínica. Cabe mencionar que sus compañeros al mantener la orden del impedimento del uso de armas no letales tuvieron que tomar distancia y no poder defender a su compañero y esto también fue aprovechado por el delincuente. Recordemos que pudimos hablar con el alcalde Carlos Bruce y exhortó al gobierno a permitir el uso de armas no letales pues los serenos de la capital no estarán preparados para luchar contra la delincuencia de no aprobarse esta ley. El estado del sereno actualmente es delicado y reservado. Ayer el doctor Guillermo Vallejo, gerente también de esta clínica, brindó unas primeras declaraciones e indicó que se encuentra en unidad de cuidados intensivos conectado a un ventilador mecánico y estos disparos podrían haber ocasionado una inflamación y edema cerebral. Solo se le ha realizado una cirugía para cerrar el orificio de entrada y salida del proyectil. Reiteramos para los que puedan y deseen donar tipo de sangre A positivo acercarse aquí para contribuir con la recuperación del sereno Luis Manrique Pizarro. Información para todos los que se conectan a través de Pebo Radio 91.9 y nos ven en nuestras multiplataformas. Regresamos a estudio.